General Joaquín Crespo de la temporada oficial partida La alargada es bastante pareja Viene por la parte central, la llego a Miss Nancy Y también ataca Lady Marcia, igualmente Beauty Mary La propia favorita, la llego a Luna Pier, se incorpora igualmente en la lucha Se están quedando Auretana y el ejemplar Walkover en los últimos puestos Está dominando la situación, la llego a Miss Nancy En el segundo puesto corre su compañera de llave Lady Marcia En el tercero Beauty Mary, cuarta Luna Pier, quinta anda Auretana y sexta Walkover Los primeros cuatrocientos en veintitrés cuatro quintos Es un tren medianamente cómodo de carrera para la distancia Siempre con Miss Nancy dominando la situación Miss Nancy adelante con Beauty Mary en el segundo La llego a Luna Pier, bien colocada en el tercero Lady Marcia Cuarta, quinta Walkover, sexta y última la llego a Auretana La pelea por el primero es entrado entre Beauty Mary Que corre ahora pegada a la baranda interior La llego a Miss Nancy por el centro y Luna Pier por la parte exterior Van así a la recta de enfrente Y ya Luna Pier con el campeón Juan Vicente Tobar Desplaza por la parte exterior de la cancha Y se va con Beauty Mary a pelear por el primer lugar Insiste Beauty Mary en la lucha por la parte interior Beauty Mary corre pegada a la baranda La llego a Luna Pier domina Viene ahora Lady Marcia rebasando por fuera Pasó Lady Marcia a ocupar claramente el primer lugar en uno catorce tres Los mil doscientos metros Lady Marcia domina Luna Pier muy bien colocada en el segundo En el tercer puesto quedó la llego a Miss Nancy Beauty Mary en el cuarto anda la llego a Miss Nancy En el quinto Walkover y última Auretana Lady Marcia domina La milla en uno cuarenta dos Con Lady Marcia adelante Pero Luna Pier viene a comprometerla Cuando giran ya la última curva Lady Marcia dominando Luna Pier a la carga por la parte central de la cancha Castigan a Lady Marcia Castigan a Luna Pier La potranca Lady Marcia no se entrega Lady Marcia domina el clásico Pero Luna Pier insiste por la parte exterior Los dos mil metros en dos siete cuatro Y ya pasó La llego a Luna Pier a liquidar El clásico Joaquín Crespo del ochenta y ocho Luna Pier con el campeón Tobar para todo el mundo Segunda Lady Marcia Tercera Walkover Cuarta Miss Nancy Quinta Beauty Mary Y última Auretana KJNTV 64